Yo quiero encontrar a quien como tú Que me haga soñar, que me haga feliz Una chica igual, que sea como tú y me dé su amor Sé que la encontraré y pronto será Y entonces ya podré ser feliz Te alejaste de mí Aquel día tan cruel no te olvidaré Baby, baby Siempre sueño que tú vienes a mi lado Pero eso es imposible Buscare a alguien como tú Y seré feliz lejos de ti Yo quiero encontrar a alguien como tú Una chica igual, que sea como tú y me dé su amor Chica igual, que sea como tú Chica igual, que sea como tú Chica igual, que sea como tú